Bueno, bueno, como ya sabéis, hace un par de meses he hecho un vídeo, un unboxing muy especial y ahora toca ser el segundo. Aquí tengo a Kiwi, porque mi hija le ha puesto nombre y se va a llamar Kiwi. Es un macho, alejandrino, muy bonito, parece tranquilo, llegó en muy buen estado, no parece asustado y quiero agradecer a Ángel y, bueno, a los chicos de la página, de Loro y a Kodarko, por criarlo hasta ahora. Os prometo que los voy a cuidar muy bien, a este y a su amiguita, que su amiguita está aquí. Gracias chicos. Gracias. 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 Gracias.